Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Maquillate con Ale. El día de hoy les traigo la parte 2 de la reseña de los productos de Luis Torres con Beauty Creations. Así es de que si quieres saber cómo logré este maquillaje de ojos y qué tal están los otros labiales que quedamos a deber del primer video, quédate un ratito más. Y para empezar vamos a aplicarnos un poquito de corrector para que sea nuestro primer de ojos y voy a utilizar este de E.L.F. que es el Camo Concealer que ustedes saben que me gusta muchísimo. Voy a agarrar un poquitito aquí nada más, como una minigotita y luego ya de ahí voy a corregir mi ceja. La verdad es que en la ceja no me hice nada, la dejé súper natural porque siento que así se veía más bonito el look. No sé ustedes qué piensen. Luego, ahora sí, ya vamos a corregir la ceja. Y lo que resta me lo voy a aplicar aquí en el párpado para que sea nuestro primer. Y lo voy a desmobinar con una brochita un poquito grande. Y para sellar el párpado voy a utilizar el color que se llama Blessed de la paletita de Luis Torres by Beauty Creations, obviamente. Y listo, ahora sí ya está nuestro párpado sellado y todo. Y vamos a empezar a hacer el look que vamos a estar recreando este mismo por el otro lado. Ya como pueden ver, yo ya me realicé el ojo derecho porque se me hace más fácil. Empezar con un ojo y luego ya nada más copiarlo al otro porque si no, siento que ya no me queda como que igual la idea. Entonces vamos a empezar con el color negro que es este de aquí, que se llama Babadook, que es este de la esquinita. Este negro tiene como un poquito de brillitos, pero igual está súper bonito para este maquillaje. Voy a tomarlo con una brochita súper delgadita, que es así de delgadita. Y voy a tratar de hacer la formita como en este ojo, con mucha paciencia, ¿ok? Voy a acercarlos un poquito para que puedan ver más de cerquita el párpado. Y ahora voy a tomar un poquito más de sombra negra y lo voy a remarcar un poquito. Y lo voy a empezar así como que a jalar hacia adentro. Y ahora con una brocha un poquito más grandecita como esta, voy a tomar un poquito más de color negro y lo voy a empujar hacia adentro. Lo voy a jalar un poquito hacia adentro. Lo deposito y luego lo jalo hacia adentro. Algo así, vean. Y se va viendo ya un poquito más parecido a este otro ojo. Y ahora lo que voy a utilizar va a ser este colorcito de aquí, que se llama Leo x2, que es este brillosito. Súper, súper bonito. Lo voy a tomar con una brochita. Y estos yo no utilicé nada para poder pegarlos, vean, solitos. Se adhieren súper bien y brillan muchísimo. Y lo voy a aplicar aquí como si fuera un cut crease. Pero obviamente que sin hacerlo tan marcadísimo con corrector ni nada. Solamente con las sombras. Luego que ya apliqué un poquito de ese brillo, voy a aplicar del que sigue, que se llama Sandra, que es este rosita como con brillos. Y también lo voy a aplicar con una brochita muy parecida. Y vean qué bonito brilla. Y no necesito nada de, ¿cómo se llama? De fijador o de humedecer la brocha. Porque se adhiere muy bonito al corrector que puse de base. Y por último voy a utilizar este de aquí que se llama Caerial. Que es este de aquí, este moradito. Lo voy a aplicar también. Y lo voy a aplicar ya en el último pedacito que me queda como que libre. Y lo voy a difuminar un poquito. Y voy a dar una repasada al rosita que pusimos anteriormente. Y también al primero con brillitos. Y ahora voy a difuminar un poquito el color negro con el morado aquí. Para que se unan y no se vea así como que una raya tan marcada. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de llevar esta línea un poquito más hacia el centro como en este otro ojo. Y para eso voy a utilizar esta brochita de Anastasia que se llama Swish. Que es para delineador. Y voy a hacer, voy a tratar de ser un poquito precisa para que se vea igual al otro ojo. Un poco de algo así más o menos. Y ahora voy a aplicar un poquito de ese color negro también. Pero pegadito aquí a la línea de mis pestañas para que sea como que un delineador. Un delineador, perdón. Y ahora para aplicar un poquito de color abajo solamente vamos a aplicar el negro. Y para eso voy a utilizar la brochita con la que empezamos. Y me voy a trazar una línea con la sombra negra bien pegadita a mis pestañas. Y la vamos a difuminar con una mini brochita. Y listo, ya apliqué un poquito de sombra negra y la difuminé súper bien. Pero bien poquitita. Ahora sí, voy a aplicarme unas pestañas, un poquito de rímel y regreso con ustedes para terminar el resto del maquillaje. Y listo, ya apliqué mis pestañas y un poquito de rímel en la parte de abajo. Y así se ve el resultado. Ahora sí, vámonos a la paleta del rostro que es esta de acá. Como vieron ya en mi video pasado, aquí les voy a dejar arriba el link para que lo vayan a ver. Probamos todos los productos, pero nos faltaron un poquito más de colores de sombras. Y un poquito, ah no, perdón, el otro dúo de labios. Entonces esos son los que les vamos a poner bastante atención. Y por mientras voy a hacerme rapidito un poquito de contorno y blush. Voy a utilizar obviamente que la paletita de rostro de Luis Torres con Beauty Creations. Y ahora sí, vámonos a los labios. Y para eso voy a utilizar el lápiz delineador que se llama So... Ah no, Keep It Glamorous. El video pasado utilizamos este que se llama So Cheek Lip Liner. Ahora vámonos con el otro. Se le rompió la punta. Ay, a ver, pero aquí tengo un sacapuntas listo. Y ya conseguí un sacapuntas que sí le sacapunta bien a este delineador. Porque el que tenía aquí de mi niso, nada más no. Ahí está otra vez porque se le cayó la punta. A ver, ahora sí vamos a delinear los labios. Y ahora vamos a aplicar este de aquí. Este que se llama París en una botella. Vean, este labialito. Este es un labial líquido y tiene color como medio rosita. Vean. Huele bien rico. Huele a vainilla. Y encima nos vamos a poner ahora este glosecito que se llama Cross the Sky. Pero creo que se ve un poquito... En la cámara se ve muy, muy, muy claro. Pero en persona siento que se ve bien. Vean. Me encanta. Yo presumiendo mis brackets. Y la verdad se ve muy bonito. Pero sí siento que en la cámara se ve súper, súper mega claro. No sé si... No, pero ya acá una vez que me acerco o si ya se ve mejor. Miren. No se ven tan súper, súper blancos los labios. Y bueno, ese sería el look número 2 con la paletita de Luis Torres by VG Creations. En el primer videíto les enseñé los swatches de todos los colores de la paleta. Pero me faltaron de utilizar muchísimos. Entonces este es un look número 2. Y obviamente que vamos a seguir sacándole más provecho porque me encanta la pigmentación. Y la verdad es que me emociona. O sea, me emociona que sean productos de Luis Torres. Y este también habíamos quedado pendiente con el segundo lip combo que fue este de ahora. Y la verdad también me gusta bastante. Este es un poquito más clarito que el del video pasado. Porque los colores son como que un poquito tirándole más a lo rosita. Entonces siento que están por eso un poquito más claritos que los pasados. Porque los pasados eran como más tirándole a lo cafecito. Pero igual siento que nos quedan bonito a las morenitas. Nada más que en la cámara siento que se ve muy, muy claro. Pero ya una vez que me acerco ya se ve el color real y se ve súper bonito. Y combina porque los brillitos del gloss son como medio tornasol. No sé si se ve ahí un poquito en la cámara. Pero se parece a los brillitos que traigo yo en los ojos. La neta, está precioso. Y pues la verdad es que estoy encantada con esta paleta. Me gusta muchísimo. Y siento que este look está súper bonito. Es algo como que yo no hago tan seguido. Pero siento que se ve bien nice. Como para una sesión de fotos, no sé. Ay, oila. No, como un maquillaje más editorial. Siento que a lo mejor también con el cabello recogido quedaría muy bien. No sé, ¿ustedes qué opinan? La verdad me gustaría también para salir este maquillaje. Pero, pues depende de la ocasión. La neta, me gustó bastante. A lo mejor ya si tú quieres ponerte un poquito más creativa. Yo le agregaría a lo mejor una piedrita aquí. O una por acá. No sé, ya ustedes le pueden agregar lo que quieran. Y si no tienen la paleta exactamente tal cual, esta de Luis Torres, pueden recrear el maquillaje con cualquier otra paleta. Y créanme que no es nada difícil ni para nada este maquillaje. La verdad es que me gustó bastante. Entonces, ahora sí, eso sería todo por el video de hoy. Este video fue con la finalidad de sacarle más provecho a esta paletita de Luis Torres. Y probar el segundo combo para la visita. Y ando toda trabada. Entonces, espero que les haya gustado bastante este look. Y si es así, no se olviden de recrearlo. Y ahí me etiquetan en Instagram para ver sus looks. Ahora sí me despido de ustedes. Aquí abajito les voy a dejar el link para que puedan conseguir todavía sus paletitas de Luis Torres. Los paquetitos de relaciones públicas y todo lo demás. Así es de que vayan a checarlo aquí abajito. Y ahora sí, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Maquillate con Ale. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!